con centro de acopio apoyarán a campesinos con primero el campo se inauguró el centro de acopio para el programa precios de garantía del gobierno federal en la localidad de san gabriel le tocó dar la bienvenida a la regidora de morena adriana candelario quien destacó la importancia de este programa para toda la región sur de jalisco aclaró que el municipio de san gabriel no estaba contemplado para tener un centro de acopio pero que gracias a las gestiones de la regidora y del diputado federal pudo lograrse y hacerse una realidad y es por eso que estamos aquí reunidos para rescatar ese campo para rescatar la tierra para decirle gobierno de méxico los agricultores del sur de jalisco estamos aquí necesitamos tu respaldo y el primer paso ya está dado tenemos el día de hoy un centro de acopio donde vamos a recibir su país donde vamos a recibir el fruto de su trabajo su cosecha pero con un precio justo con un precio que realmente les ha reglado a todos ustedes y sobre todo para que las generaciones futuras digan ahora sí le voy a apostar al maíz ahora sí le voy a apostar a los granos básicos nosotros estamos viviendo un momento histórico porque por primera vez en méxico tenemos un presidente que nos está respaldando tenemos un presidente que está preocupado por nuestra tierra por nuestro campo por nuestro ganado es por eso que tenemos representantes federales porque ellos están aquí para decirles san gabriel no está solo sur de jalisco no está solo porque vamos a trabajar y la prueba está aquí muchas gracias por su presencia en su mensaje david gonzález en representación del diputado federal francisco javier guzmán explicó sobre lo que se trata precios de garantía es el apoyo a pequeños productores con no más de 5.5 hectáreas y hasta 20 toneladas por productor con un tipo de más de 5 mil pesos y 150 pesos de apoyo por gastos de transportación este programa del gobierno federal define los precios fijos de compra por producto para aquellos productores que cumplen con ciertas características los centros de copio designados por la autoridad reciben y pagan el precio de garantía al productor el modelo sostiene que el pequeño y mediano productor tendrán una garantía de precio que les ayudará a incrementar su ingreso y continuar con la producción una vez que la instancia designada adquiera el producto será responsable de venderle al precio de mercado sin afectar al consumidor final aunque es el arranque en la región se espera que puedan apoyar a más productores no se podía concebir sin la intervención de la gente del campo adentro en la cámara de diputados y esto va a redundar en beneficios al cabo de tres meses cuando termine el centro de acopio que va a estar bien representado con raúl montaño velasco como encargado del centro con luis con mario con la señora miriam a la vuelta de la esquina tendrán el programa de distribución de fertilizantes empezaremos a trabajar despacito en el rescate del campo mexicano para decirles que tengan confianza que su marido a ser recolectado y ustedes van a recibir lo que corresponde al programa en beneficio de todos que les pedimos que nos ayuden a buscar esos productores que tengan menos de cinco hectáreas y les digan que se los centros de acopio que no entreguen el grano en donde se los van a pegar en menor precio que vengan y lo entreguen en un lugar donde va a estar garantizado porque saben cuál es el beneficio que una vez que llegue el grano aquí el gobierno a través del gobierno federal a través de la secretaría de bienestar estará distribuyendo el grano a donde creen a zonas pobres y marginadas como la fomentar un malo